Hace muchos años, en una víspera de Navidad, un hombre muy rico que no tenía esposa, hijos y ningún familiar, decidió hacer un regalo a todos sus empleados que trabajaban en aquella mansión. Les invitó a una gran cena navideña. Y cuando todos estaban a la mesa, dijo estas palabras. Sean todos ustedes bienvenidos. En la mesa tienen dos regalos. La Biblia y una pequeña cantidad de dinero. Pero tienen que escoger solo un regalo. La Biblia o el dinero. Pero adelante, no sean tímidos. Escojan. El primero que se levantó fue el guardaespaldas. Señor, me gustaría recibir la Biblia, pero yo no sé leer y no tendría caso tenerla. Me sería más útil el dinero. Se puso de pie la jardinera. Señor, le agradezco de todo corazón por su recado. Le elegiría la Biblia, pero mi coche está muy enfermo. No necesito el dinero para hacer el guardaespaldas. Le elegiré el dinero. Muchas gracias. La tercera en levantarse fue la cocinera. Señor, leer la Biblia es una de las cosas que me gustaría hacer. Pero trabajo tanto que no tengo tiempo ni para ampliar una revista. Mucho menos para leer la Biblia. Por eso escogería el dinero. Le tocaba el turno a la joven que cuidaba de los animales de la mansión. Es claro que usted escogerá el dinero. No es así, joven. Pues con el dinero puede comprar alimento para hacer una buena cena. Para comprar unos zapatos nuevos y ayudar a su familia. Tienes razón. Podría comprar un pavo y comida sabrosa para compartir con mi familia. O unos zapatos nuevos, ya que los míos están muy llenos. Pero aún así escogeré la Biblia. Ya que mi madre me ha enseñado que la palabra de Dios suele más que el oro y es más sabrosa sin pagar al dinero. El hacendado sonriendo entregó la Biblia a la joven. Inmediatamente comienza a ojear la Biblia y para su sorpresa encontró dos sobres. En uno había un cheque diez veces mayor a la cantidad que había en la mesa. Y en el otro un documento donde el hacendado le heredaba toda su fortuna. Lo cuidaré y lo trabajaré para que sea un difícil. Lo compartiré con mis amigos y con mis familiares. Dios les bendiga.